Hola, este video es patrocinado por Whale. Whale es una industria de comercio electrónico que está comprometido con el servicio de tienda de Amazon. Es una plataforma en línea de tiempo parcial. Hay tres formas de ganar comisiones. Una es el área para completar pedidos fijos en la plataforma, pero debes preguntar el depósito para comenzar a elaborar. La segunda es invitando a tus amigos. Por cada amigo que invites ganarás 10 pesos. Y la tercera es con invitados, ya que si tus invitados completan tareas, podrás ganar parte de sus ganancias. Pero es segura, ¿y cómo saco mi dinero? Para sacar tu dinero tienes que presionar la pantalla que dice retiro. Y después pones la cantidad deseada retirar. ¡Y listo! ¡Empieza a ganar dinero! En el mundo de Minecraft, Steve y Creeper están visitando una aldea cercana. ¿Qué son todas esas cosas? ¿Esto? ¿Esto? Son suministros de materiales para una nueva casa. Después de todo, alguien explotó la última. ¡Hey! No es mi culpa que tu casa no pueda soportar una explosión. ¿Esperas que construya una con Bedrock? ¡No estás ridícula! ¡Je! Steven Man, Creeper Gear, venid. Tened sorpresa para Steven Man. ¿Una sorpresa? Me pregunto qué será. Tened festín de rica carne. Amiga Creeper Gear, venid aquí. ¡Ah! ¡Carne! ¡Guau! ¡Se ve deliciosa! ¡La carne también! ¡Está muy buena! ¡Muchas gracias! ¡No tener muchas visitas! ¡Gustarnos tener nuevos amigos! ¡Gracias! ¡Son muy amables! Tal vez no lo haya notado, pero no ha explotado en todo el día. Al final, fue una buena idea que ya viniera. Seguramente, se sentía muy sola. un saludo. ¡Suscríbete al canal!